Qué bien, estamos con Julio Weichmann, bienvenido, fuerte aplauso para don Julio Weichmann, el rey de las mañanas. Gracias Julio por venir, gran amigo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. 104.7, la radio más escuchada de Resistencia y de todo el Chaco, es impresionante la audiencia. ¿Nos falta equipo en Argentina? Tenemos fútbol. Con Macri, con Pepo. No. No, yo no te estoy hablando de fútbol. Con Capitaní. Vamos y venimos, vamos a la política, venimos al fútbol y así es. ¿Quién va a ser el candidato del radicalismo, gobernador? Vos tenés la posta, contámela. Decímelo acá, ¿no? ¿Vos decís que van a hacer una encuesta seria? No, no sé, yo te pregunto, vos sos el que sabe de política. Viste que salieron y decían que van a hacer una encuesta entre Víctor Simerman, Karim Peche. Pero no miden nada, pero no miden nada ellos. No, 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 porque se cayó el velocímetro. Poline no mide nada. No, bueno, pero iban a hacer una encuesta. Me mide Aida Ayala, vamos a ser sinceros. Aida no es de convergencia. Tiene que decir convergencia su candidato todavía. Pero si el radicalismo es un partido abierto. ¿De qué? Abierto a todos los candidatos, a todos los dirigentes. Van a hacer una encuesta, dijeron. ¿Sí? ¿A dónde la van a hacer? Sí. En el Senado de la Nación. Ah, mira, ¿en el Senado de la Nación? Sí. ¿Quién le va a hacer ahí? No sé. Ivope. No sé quién lo va a hacer. Van a hacer. De ahí va a salir candidato del Senado. ¿Ah, sí? Sí. A forma roja, todo. No, la quieren probar a una. Ajá. Te tiro despacito. Sí, a ver. La vi en la Bienal ayer. A ver, él le digo a ver. ¿Quién es? La de la UNE. ¡Ah! Bien. Secreto en reunión de mala educación. La vi en la Bienal ayer. Ajá. Elfina Virabén me dice que puede ser candidato. No, no, no. Pero nadie la saludó. Yo miro por los saludos. La encuesta mía son los saludos. Nos vamos a meter un problema. Yo creo que... Voy a decir que nos vamos a meter un problema. ¿Por qué? No, digo, viste, que la gente... No, la están probando. Julio Weiman, ¿quién es el candidato del peronismo? Contame, a ver. Capitaniz, Pepo, Gustavo Martínez. Capitaniz, Pepo, Gustavo Martínez, Capitaniz, Capitaniz. ¿Dicen que es Dani Capitaniz? Sí, Pepo mete cinco cambios. Ajá. ¿El primero de agosto o el candidato? ¿El candidato? Sí. ¿Pepo? ¿Cinco cambios? Si mete cinco cambios en el gabinete. ¿Cinco cambios tiene que meter? De cinco a siete. ¿Crees que es consciente que tiene que meter cinco cambios? ¿Tiene que meter un solo cambio que tenga que hacer Pepo? Yo creo que se tiene... A ver, no hablo de las personas que pueden ocupar otro cargo. Yo creo que tiene que cambiar seguridad, gobierno, y se tiene que hacer cambios profundos, rápidos, infraestructura. ¿Todo nomás entonces? Tiene que entre cinco a siete cambios el candidato Domingo Pepo. ¿Y Dani Capitaniz va a ser candidato? No. ¿No? ¿Cocky? ¿De vuelta? ¿Se va a presentar presidente, Capitaniz? No, no. No, no. ¿No se presenta? No, no. No tiene ni una posibilidad. O sea, todas las fichas están puestas en Pepo hoy entonces. No, no. A ver, Cocky quiere ser candidato. Ajá. Ahora, lo que pasa hay que ver cómo van a jugar entre Gustavo... Gustavo... No, ellos se juntan todos a los últimos. ¿Al último? Sí, al último día se juntan. ¿Los radicales también se juntan? No, los radicales no. ¿No se juntan? Los radicales mandan a la familia a votar en contra. ¿Sí? Sí, no tenga duda. Los peronistas... Se juntan. Son como los gatos, cada vez que se pelean se reproducen. Y a las 8 de la mañana salen todos a votarse juntos. Gustavo Martínez, ¿qué va a ser? Yo creo que va a ir primer diputado provincial. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Me dijeron que quiere ser candidato a gobernador, ¿eh? ¿También? Sí. No, no lo tenía. ¿No lo tenías? No. ¿Cuántos candidatos a gobernador va a haber en el chile? Nadie. Hay paso, hay paso. Cuando la limosna es... ¿Cómo es? ¿El santo desconfío? No, no, no sé qué sé. No, no, me metan en lío ya. Ah. ¿Eh? Nadia Mood mide bien en redes sociales, guarda el peojo, ¿eh? Ajá. La Nadia. En redes sociales mide bien, ¿eh? Más que Gustavo, que el otro. Ah, muy bien. Como dice Julio, eso sí que yo no sé. Eso sí que yo no sé. Eso sí que yo no sé. Decía de Acariaguir. Balance del Mundial, Julio. Excelente. Excelente, ¿no? Y este programa que le trae alegría a la gente. Bueno, muchas gracias, Julio. Es lo mejor, es lo mejor. Está queriendo que le regale mi saco a Julio, Alejandro. No, Julio se viste muy bien. Siempre se viste de blanco. Mirá, mirá la zapatilla que tiene. Grande, Julio Bamba. Gracias. Gracias a vos. Gran amigo, Julio. Fuerza. Gran amigo.